Le dejamos con las sombras del pasado Que eres, espiezas de amor La rabia incerta, rechandose al día Controlando tu paranoia ¡Biii! Tu acción es un granita que te ha tocado vivir Con las sombras del pasado que han llegado hasta el Los en las alzueleras, los esperados Libros de fin, finalizados La rabia incerta, de santos al día Controlando tu paranoia ¡Biii! Tu acción es un granita que te ha tocado vivir Con las sombras del pasado que han llegado hasta el Toda la luz que viste en sus ojos Ahora no es más que un gratis petón Aquel momento feliz se ha vivido Es el recuerdo de mi retiro Toda la luz que viste en sus ojos Ahora no es más que un gratis petón Aquel momento feliz se ha vivido Es el recuerdo de mi retiro Estorando el pasado que en los corazones Y es el recuerdo de mi retiro Ya no es más que un gratis petón Y es más que un gratis petón ¡En la pátela! ¡La pátela de tu vida! ¡En el oído! ¡En el oído de tu nubina! Toda la luz que viste en sus ojos ahora no es más que una triste sombra Aquel momento que diría vivir es el recuerdo de... ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!